¡Hola, hola gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Monster Inks. La historia básica de Monster Inks fue escrita en un lugar llamado Hidden City Coffee, y de hecho Hidden City fue el nombre original de la película. Hasta que al final se decidieron por Monster Inks. Originalmente la historia se trataba de un adulto y sus monstruos de la infancia. La idea principal era que un hombre comenzaría a ser acosado por los monstruos que él había dibujado cuando era niño. Cada uno representaba un miedo, y su tarea era superar cada uno de ellos. Apenas comenzando la película podemos ver un avión de juguete, el cual es muy parecido al que Buzz Lightyear utilizó para caer con estilo. Y a ese avión también se le pudo ver en Toy Story 2, justamente cuando entra en la juguetería. La apariencia del niño animatrónico que podemos ver al inicio de la película, está basada en el queridísimo personaje de Andy. El personaje de Sully tiene más de 2 millones de pelos en todo su cuerpo. De verdad que fue un duro trabajo de edición para lograr crear a este gran personaje. Según sus creadores, Sully mide 2.31 metros y pesa 344 kilos. Así que Mike probablemente sea más alto de lo que pensábamos. Cuando Pixar estaba haciendo Toy Story, se puso en contacto con un actor llamado Billy Crystal, para que él doblara la voz de Buzz Lightyear. Pero él se negó, y cuando la película resultó un éxito, él dijo de manera pública que lamentó profundamente haber rechazado esa gran oportunidad. Así que Pixar nuevamente se puso en contacto con él, para que doblara la voz de otro personaje. Y este fue Mike Wazowski. En el periódico podemos ver que la ciudad se llama Monstropolis. Posiblemente una parodia de Minneapolis, una ciudad real de Estados Unidos o incluso de Metropolis. ¿Recuerdan el nombre de la cafetería que les mencioné al comienzo? Bueno, esa cafetería apareció en una escena. Gran parte del éxito de esta película radica en los gritos de los niños. Sí, por más macabro que suene. Aquellos gritos infantiles que podíamos escuchar y que lograban transmitir ese miedo. Esos gritos fueron grabados por los hijos de los animadores de la cinta. Quienes decidieron llevar a sus pequeños al estudio para que éstos simplemente gritaran. En la escena en la que Mike y Sully salen de casa, vemos que pasan varios coches. Y si escuchamos atentamente podemos darnos cuenta que el sonido que emiten los carros son gritos de niños. ¿Escucharon? No. Bueno, una vez más. ¡Otra vez! En una escena Mike invita a Celia a un restaurante llamado Harryhausen. Llamado así en honor al genio de los efectos especiales Ray Harryhausen. Responsable de películas como Jason y los Argonautas. Los creadores de Ross estuvieron probando varias actrices en busca de una voz para el personaje. Pero ninguna les convencía. Al final se les ocurrió probar con un hombre. Y fue entonces cuando entró en el proyecto Bob Peterson, miembro del equipo técnico de la película. Su voz fue distorsionada digitalmente para hacerla sonar más femenina. Y en la versión latinoamericana quien hace la voz de Ross es Humberto Vélez. El que hizo la voz de Homero Simpson en las primeras 15 temporadas. Cada monstruo contaba con un especialista. Encargados de definir la personalidad de cada criatura. Y aconsejar a sus creadores sobre los movimientos y expresiones que deberían tener. En una escena Randall practica su camuflaje. Y uno de los fondos nos puede recordar a las nubes del cuarto de Andy. Boo no iba a ser una niña. Originalmente esta pequeña iba a ser mayor. Pero decidieron bajar su edad para que el personaje fuera más dependiente de Sully. Se contrató a un sastre para ayudar a los animadores con el movimiento de la tela de la ropa de Boo. La voz de Boo fue grabada por una pequeña de 4 años llamada Mary Gibbs. Esta pequeña consiguió ese papel ya que su padre fue uno de los dibujantes de la película. Y por si se preguntan que tan grande esta esta chica. Pues resulta que ya tiene 19 años. Y la voz de Boo en su versión latinoamericana fue grabada por Alicia Vélez. La hija de Humberto Vélez. En la escena del restaurante se puede ver a un pez payaso. Que si bien es un restaurante de sushi. Y pues tiene sentido que haya peces en el fondo. Esto también se puede tomar como una referencia a Buscando a Nemo. Cuando Boo está en el restaurante podemos ver que Mike mete a Boo en una caja. Esta es parecida a la que vimos en Toy Story 2 y en Bichos. Y digo parecida porque hay una diferencia. Y es que las cajas que vimos en Bichos y Toy Story son chinas. Mientras que la de Monster Incs es japonesa. Y esto tiene sentido ya que el lugar donde estaban era un restaurante de sushi. El cual es un plato de origen japonés. Boo no se llama Boo. En realidad parece que su nombre es Mary. Y lo podemos notar en una de las hojas. Claro que esto también podría ser una referencia a la niña que hizo la voz de ella. En una escena cuando están a punto de mandar a Randall por una puerta. Se puede ver un adorno de un pez payaso colgado en la pared. Otra referencia de Buscando a Nemo. Y finalmente cuando lanzan a Randall. Se puede ver que él termina en la misma casa rodante que vimos en Bichos. Y también podemos ver a la camioneta de Pizza Planeta. En la habitación de Boo podemos ver a nuestra famosa pelota amarilla. También vemos a Jessie, la vaquerita de Toy Story. Y vemos también la última referencia de Buscando a Nemo. En el año 2015 circuló por internet una imagen que aseguraba ser parte de la película. Como ven en ella apareció un dibujo inapropiado para una película de niños. Pero para que nuestra infancia esté tranquila podemos asegurar que esta imagen es completamente falsa. Pues lo que realmente estaba en la película era esto. Casi al final de la película podemos ver un monociclo rojo. Haciendo referencia a un corto de Pixar llamado El Sueño de Rojo. Y seguidamente podemos ver a un payaso. El cual es muy parecido al que vimos en Toy Story. En los créditos de esta película podemos llegar a ver al personaje de Rex. En la guardería Sonyside de Toy Story 3 se muestra a una niña. La cual se dice que podría ser una versión un poco más grande de Boo. Incluso en esa misma escena se ve que la niña está jugando con un gatito. El cual podría ser una referencia al nombre que ella le había dado a Sully. Si el video te ha gustado házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a... Y bueno esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y espero te haya gustado. Hasta luego.